Retomamos con noticias esperanzadoras. Las segundas oportunidades existen y se presentan para jovencitos de entre 15 y 22 años que tuvieron problemas con la ley en el condado de Marín. Pues el programa Car Explorer, una iniciativa de carrera rápida financiada por el Departamento de Libertad Condicional, ofrece pasantías remuneradas de ocho semanas. Quienes lo tomen podrían obtener un trabajo en varios departamentos del condado, así como en organizaciones locales sin fines de lucro y también con socios de educación pública. El programa está estructurado en dos fases. La primera fase es la orientación. Durante la orientación los jóvenes aprenden cómo escribir un currículum, cómo prepararse para una entrevista, cómo comportarse, cómo vestir profesionalmente para un trabajo, educación financiera y mucho más. Después de la orientación sigue la segunda fase, que es la experiencia práctica. Y es cuando ellos en ese momento están seleccionados para dónde van a trabajar por las últimas seis semanas del programa. Los participantes reciben una remuneración de 17 dólares con 50 centavos por hora durante 25 horas por semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.